Por una ley justa, por Ana Oh no, oh no, oh yeah, Rafi Simón Papi Si, ya llevo un rato, me veo mirándote Y me echaba la cuneta, al trigal me voy Si, que tu mirada estaba atravesándome No te pongas nervioso, que ya voy Tu, tu eres el deseatillo del pedal Te estás acercando, vas a adelantar Solo con pensar que te aceleras, no me asusto Ya, ya estás pitando más de lo normal Toda mi rupeta en paralelo está Intentando sin ningún abuso No te he visto, lobo, no me vengas con el no te he visto Desde que llegue a casa enterito Y que siga disfrutando de los que viven conmigo Despacito Quiero facilitar el paso, pero despacito De mi abismo a la cuneta, se me acaba el piso De mi abismo a la cuneta, se me acaba el piso De mi abismo a la cuneta, se me acaba el piso Yo siempre estoy del piso Despacito Y maniobrandolo Papi, espero, que estés frenándolo Sabes que si me enfotras en la luna hago bum bum Sabes que mi cabezas en tu puerta hace bum bum Me conté mi lugar, para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero Tengo tu propicia, si te cabe Yo no te lo piso, yo me quiero dar el viaje Siempre estamos lento, desde que a mí te acabe Pasita, pasita, adelante suavecito Si nos vamos pegando, te acuerdas un ropecito, cuando tú me adelantas con esta destreza, creo que eres un tiempo con delicadeza. Milito a pasito, suave, suavecito, tú adelantas, pero poquito a poquito. Es que si me atropellas, va a ser un ropecabezas, luego pa' montarme yo no voy por piezas. ¡Oye! No te he visto, si me atropellas no me cuentes lo del no te he visto. Y me dejes pa'l otro barrio, la salida la acabaré en una caja de pino. Despacito, cuando veas ciclistas tú despacito, acuérdate que en la bici no llevamos cinto, y que me vas a dejar el cuerpo hecho en Cristo. Quiero verte frenar contento, quiero ser tu amigo, que le enseñes a mi tropa, como marcas el metro y me dio más un poquito. Déjanos volver a casa sin peligro, sin provocar mis gritos. Háblanos en todos tus apellidos, despacito, que el sábado tengo entreno de ciento y pico. No me cortes el rollito y me dejes como un cromo esterticito. Hazme casito, tócanos el pico, si no vamos paralelos, haznos el gestito. Prefiero que me eches la bronca, a hacer comida para los gusanitos. Gusanitos, gusanitos, baby. Pasito a pasito, cargamos un puertito, vamos a compenetrando poquito a poquito. Tú no llegas tarde y yo vuelvo el perrito. Despacito, 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 suave, suavecito, Aguérate, que ya no desuncitos. ¡Eh! 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 Pasito a pasito, suave, suavecito, vamos alejando poquito a poquito. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.